hola amigos qué tal cómo están espero y estén bien les pido de todo corazón se suscriban a mi canal comenten y compartan el vídeo con todos sus amigos por favor ayúdenme a seguir creando contenido hoy les voy a enseñar a cómo traducir de inglés español o de español e inglés con un toque en cualquier aplicación donde andes o que lo primerito que vamos a hacer es ir a play store y descargar google traductor yo ya lo descargue aquí lo tengo vamos a entrar de todas maneras les voy a dejar el link y abajo en el vídeo vamos a entrar ok entramos aquí estamos dentro de la aplicación y aquí está para traducir de inglés a español con las flechitas del medio le pueden cambiar de español a inglés o viceversa ahorita lo que nos interesa es de inglés a español lo siguiente que vamos a hacer es ir al menú aquí arriba las tres rayitas vamos a darle en configuración presionar para traducir y aquí está habilitado a ustedes va a parecer así sin habilitar y lo habilitar y lo habilitan ok ahí ya está habilitado ahí ya podemos ir a cualquier aplicación vamos a ir a a facebook vamos a buscar un texto en inglés ah vamos a entrar aquí ella puso algo en inglés aquí ok entramos a los recuerden vamos a traducir comentarios hay que hay varios comentarios miren vamos a traducir este a ver le damos un clic sin soltar al texto y nos va a aparecer esta pantalla vamos a poner copiar y nos aparece el icono aquí un lado le damos clic rápido porque si no le damos clic rápido se nos va a borrar dur parpadea durante tres o cuatro segundos y se borra le tenemos que volver a dar otra vez clic sin soltar y copiar para que vuelva a aparecer y como pueden ver aquí ya 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 ahí mismo copió el texto en inglés y te lo traduzó y lo tradujo al español si ven es una forma rápida de entender las cosas amigos ahí puso powerful and profundo pure simple true wish transform wherever a please bueno ahí lo puso ahí en inglés y aquí te lo tradujo en español potente profunda pura verdad simple simple que se transforma cada vez que se aplica bueno bueno amigos espero les haya gustado el tutorial les pido de corazón amigos se suscriban a mi canal se los pido por favorcito ayúdenme a seguir creando contenido sale voy a estar subiendo vídeos cada cada dos días cada tres días a veces uno por semana dependiendo que casi no tengo el tiempo porque tengo trabajo pero aquí vamos a andar suscríbanse a mi canal por favor se los pido y y y y y y y y